Rancho Mildes viejones, hey, primero Creso y arriba la bandera CT Me la refa un tiempo allá por Texas de Poyero, aquí en California fue donde pese el acero Ni como olvidarme de que el Eferri es macizo, más de la ocasión me ha tocado besar el piso Ya que sigo, soy el mismo En mi cuerpo traigo pasajes muy importantes Y en el pensamiento los consejos de mi madre Voy en un rato con rumbo pa' la montaña Pa' despabilar me voy y pego la roteada con mi raza de confianza Mi familia, la que siempre me acompaña Siempre dije que un día llegaría a la cama Ya saben que estoy al tiro, mi plebada de Santana Un chalecón y un blindado en todo terrenón Y un equipón, no le tengo miedo a nada Ya conozco la jugada y el fuego se apaga con el agua Velocidad en el ambo en la ciudad La adrenalina estimula, enverguiza sin parar Con un Rolex en la mano, elegante bien trameado Y su elita roja voy pisando Y así toco mi vida Andando entre el refuego y el desmadre Portando una superona para cuidarme Con humo en mi polvo pa' tranquilizarme Mi esposa me acompaña por donde ande Ni modo yo elegí voy a atorarle No tengo veinte vidas para confiarme Con el equipón que traigo vamos a darle Hoy toco tomar, mañana quien sabe Empecé a andar en boca de todos Y a la suerte me cambió Unos dicen que hice de un modo Y otros que alguien me ayudó De asegurar del mal los pasos En eso si les fallo Ya déjense de andar hablando El trabajo lo hice yo Que paso papá Que paso el tercer Que poro padelita Dijo mi abuelita ¡Hahaha!